Un amor tuve, que fue todo mi cariño Pero se fue con rumbo desconocido Y le valió dejar este pecho herido Y destrozado este pobre corazón Y destrozado este pobre corazón He preguntado por donde andas, no lo niego No para verte, sino para estar más lejos De tu presencia yo no quiero ni el recuerdo Porque otros brazos ya me brindan su calor Porque otros brazos ya me brindan su calor Tengo noticias en asuntos financieros No andas muy bien que te entregas por dinero Y las caricias que me dabas me dijeron La sigues dando, pero ahora sin amor La sigues dando, pero ahora sin amor Tengo noticias en asuntos financieros No andas muy bien que te entregas por dinero No andas muy bien que te entregas por dinero No andas muy bien que te entregas por dinero La sigues dando, pero ahora sin amor La sigues dando, pero ahora sin amor No andas muy bien que te entregas por dinero No andas muy bien que te entregas por dinero Gracias.